vuelta del destierro y conversión capítulo 30 cuando te sucedan todas estas cosas la bendición y la maldición que te he puesto delante si las meditas en tu corazón en medio de todas las naciones donde llave tu dios te haya arrojado si vuelves a llave tu dios y escucha su voz en todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma llave tu dios cambiará tu suerte tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo en medio de todos los pueblos por los que llave tu dios te haya dispersado aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos y allí mismo te recogerá llave tu dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás y te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres llave tu dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia a fin de que ames a llave tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas llave tu dios descargará todas estas maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian los que te han perseguido tú volverás a escuchar la voz de llave tu dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy llave tu dios te hará prosperar en todas tus empresas en el fruto de tu vientre en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra porque de nuevo se complacerá llave en tu felicidad como se complacía en la felicidad de tus padres porque tú escucharás la voz de llave tu dios guardando sus mandamientos y sus preceptos lo que está escrito en el libro de esta ley cuando te conviertas a llave tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance no está en el cielo como para decir quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica ni está al otro lado del mar como para decir quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica sino que la palabra está bien cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica los dos caminos mira yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal si escuchas los mandamientos de llave tu dios que yo te mando hoy amando a llave tu dios siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos preceptos y normas vivirás y te multiplicarás llave tu dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomar la posesión pero si tu corazón se desvía y no escuchas si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto yo les declaro hoy que perecerán sin remedio y que no vivirán muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el jordán pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra te pongo delante vida o muerte bendición o maldición escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a llave tu dios escuchando su voz viviendo unido a él pues en ello está tu vida así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que llave juró dar a tus padres abraham isaac y jacob de los abraham isaac y jacob